Música Bueno, aquí estamos aparcados a pie de playa Como veis, no somos los únicos Hay aquí otras dos, bueno, hay dos pedazos de caravana y nosotros Y nos disponemos a ir a la playa Esta mañana hemos estado, ya nos hemos despedido de nuestros amigos Nuestros amigos ya se han ido al pueblo Yo voy aquí con la sombrilla Y nada, ahora os voy a enseñar las vistas panorámicas Estamos en Isla Canela Está súper bien, me encanta la arena Hay muy poquita gente Y bueno, ahora os lo enseño Bueno, ya estamos aquí Hemos corrido el ciclo Y mira, aquí ahora está bajando la marina Pero es que estas playas son enormes Tienen un montón de metros de tierra No es como en Málaga, que hay muy poquitos Y bueno, viniendo aquí Nos hemos encontrado Una maca nueva Mira, la veo enseña Bueno, la gente aquí Entonces pues A lo mínimo lo tiran Ya tengo maca Yo para verano Recién comprada Coño, que está nueva Una maca nueva Espérate Ahí tienes Te pongo el cojín A Máquita nueva Propia Es algo perfecto Nos han regalado Eso, la virga Lo que le falta Pero vaya que tiene Bueno, para ver si nos podemos bañar Lo que pasa es que hace Airecito Cerquito Ahora voy a empezar Estoy encantada Estamos aquí de nuevo Ya hemos estado un ratito en la playa Y ahora nos vamos a duchar ¿Vale? Os voy a enseñar el sistema Que tenemos nosotros Para ducharnos por ahora Bueno, como veis aquí Tenemos una bolsa Llena de agua Habrá sobre unos 15 litros Creo Todavía le cabe Le entran unos litros más Pero bueno Llevamos Con la bolsa puesta ahí Desde este mediodía Así que el agua está hirviendo Y con esa agua Nos podemos duchar Los tres Le voy a decir a Charlie Que os explique el sistema Porque por lo visto No se me ha dicho Que El agua esta La puede conectar A una tubería Y sale Por el grifo Del Del lavabo Así que nos vamos a duchar Como con una ducha de verdad Ahora os lo explicáis mejor Porque yo no tengo ni idea Bueno, ya nos hemos duchado Y nada Ahora vamos a A cenar, ¿no? Estamos dando un paseíto Y vamos a A ir a cenar Y nos vamos a ir tirando Para Río Pinto Después de cenar Nos vamos No sabemos dónde dormir hoy Ni nada de nada de nada Bueno, aquí tenemos ya la cena Preparada Tenemos A la dar a tope A la dar a tope Ensalada de espinaca Con dátiles Zanahorias Cebollas Salsa de yogur Pasa Un montón de cosas Y aquí tenemos Otro picadillo De alubias Con pulpo Tomate Está muy bueno también Así que Vamos a cenar Estamos en el mismo sitio Al final Ya hemos cenado Y Y hemos decidido Que nos Vamos a ir mañana Por la mañana La intención es Ir ¿A dónde? Yo no sé Allí no vamos Tan lejos vamos a llegar ¿A Río Tinto? A Río Tinto No sé Ya miraremos mañana Mañana vamos a mirar Lo mismo cambiamos de playa Nos quedamos por aquí O lo mismo Vamos a Río Tinto Estoy fatta con la alergia Ni en la playa se me quita Yo no sé qué es lo que tengo Pero tengo la nariz fatta Esta podría Y nada Mira Nos creíamos Que habíamos descubierto América Que habíamos encontrado Un sitio Donde no iba a venir nadie Y mira No porque estábamos solos Estábamos solos Esta mañana Claro Estábamos solos Pero es viernes noche Y Una, dos, tres, cuatro Esta es la nuestra ¿Dónde? Esta Esta es la nuestra Esta es la nuestra Esta es la nuestra Detrás hay dos caravanas Autos Autocaravanas Otra furgo O sea, tres, cuatro, cinco Otra furgo Otra caravana detrás Otra furgo aquí Aquí hay otra Allí atrás hay otra furgo Y ahora aquí Tenemos también más Tres autocaravanas más Toda que Claro Estamos acompañados Esta noche Hoy es viernes noche Y claro Pues la gente Ya para echar fin de semana Pues busca su sitio Y la verdad que este sitio Mira, la playa está aquí Estamos Estamos, vaya Estamos aquí en la playa Esto ya en la playa El mar Cuando estamos En primera línea Hemos puesto el chalet En primera línea de playa Y ya Dara se ha quedado dormida Y estamos Porque las duchas Están No sirven No tienen agua Pero hemos visto A un hombre de aquí Que tiene el truco Del armendruco Y hay aquí una goma con agua Y vamos a coger el agua de ahí Porque ya teníamos poca agua ¿No? Con la ducha y tal Ah, lo de la ducha Lo tienes que explicar ¿El qué? Lo de cómo no hemos duchado Un sistema Ya mañana Cuando nos mojamos Y vayamos a cargar Porque tenemos que abrir atrás Para que lo veáis bien O cuando nos duchemos mañana Claro No, pues no Como tenemos que abrir atrás Para que lo veáis bien Pues ya cuando esté abierto Atrás y tal Y os lo enseño No tiene mucho misterio Además, sabéis que el canal No es para Tema de bricos Porque bricos Hay mucha gente que lo hace Hay muchos por ahí Podéis indagar Podéis mirar Os vamos a ir explicando Lo que hacemos Pero nosotros queremos darle Así un plan Más 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 sentimental Más De lo que nos viene bien A nosotros Más emocional Y también que claro Que lo suyo sería Coger un auto de estas De un montón de pasta Irte por ahí Pero es que no tiene gracia Aparte de que no tenemos dinero Pero la gracia es Empezar Empezar desde cero Desde Como hemos empezado nosotros Que hemos empezado a salir Con un corchón Y ya Tenemos la cama Ya tenemos el pot Y ya Nosotros ya Tve Es Tve Estamos Tve 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 Totally Gracias. Gracias. Gracias.